No vivas por vivir, porque es muy triste, eso realmente no es vivir, quien nada sabe es nada y solo existe, y vale lo que vale su existir, tu pídele a Dios que te ilumine, a ese Dios que siempre está contigo, no creas en el Dios que inventó el hombre, para tener al hombre a su dominio, hay hombres que le hacen daño al mundo, pero no viven ni tranquilos ni serenos, se escuden en un Dios del cual presumen, poniendo en su moneda, en Dios creemos, pero tu debes seguir siempre adelante, porque naciste en el más bello país, y diariamente debes superarte, para que tengas un buen porvenir, no creas que la vida es muy corta, lo que es muy corta, es la juventud, y si tu no la aprovechas estudiando y superándote, entonces la vejez será tu cruz, sabiendo la vejez no es dolorosa, lo que es muy doloroso es no llegar, hay muertos que viven todavía, y hay vivos que a la vez muertos están, demuéstrale a tus padres el orgullo de haber nacido de ellos por amor, para que vivan felices y orgullosos de haber traído al mundo un triunfador, cuando eres tu un espermatozoide, llegar a la matriz tu meta fue, que tan grande no serás, que lo lograste, lo cual quiere decir, que eres un rey, un rey, un rey, un rey, un rey, un rey. Un rey, un rey, un rey. Un rey, un rey, un rey.